Unas lesbianas se están besando Unas lesbianas pendejas, soy hombre, tengo verga Hola mamacitas, bienvenidos a este nuevo video Esta vez vamos a ver publicaciones Super chingonas, super épicas Super divertidas de la página, ya saben aquí No, 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 no Así que empecemos, vamos a ver, vamos a ver Hola chicos, busco amigas Amigas Soy nueva, me agregan Me busco novio, guapo Feas y jodos Chicas, no me tengan envidia Es que estoy bien rica Un pinche Arale pendejo Un pinche músculo bien mamalón y una carita así de ¿Cuánto me dan del 1 al 100? Yo te doy un 100 a la verga Si te ando dando, si te ando sacando los frijoles Hija de la ching, no cierran Hola, soy nuevo y busco el amor Feas, gordas y con bigote No comenten Solo mujeres hueritas y con ojos de color Todos los ojos tienen color, cabrón No mames Che, pues se refiere a verdes o azules Esas mambo No, Dios mío Ay, no mamen Ya a la verga Tener un hijo es una bendición de Dios Yo he elegido la carrera de ser madre Mamá 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 me es hija de tu Mamá Busco un hombre que me mantenga Y no me importa si me golpea Ser madre es lo más mejor ¿Aquí? Ay, no mames ¿Qué le podemos decir, nenas? ¿Qué le podemos decir? Simplemente que... Ya quiero terminar mi carrera, güey ¿Cuál carrera, Chepin? La de ser papá Papá de... Aquí, de... De papá Francisco, güey Algún día voy a ser papá Neta ¿Se acuerdan de mí? ¿Se acuerdan? No mames Hola, ¿qué tal? Busco madurita, rubia y guapa Porque hombres como yo De guapos No podemos dar esos lujos Tengo lana para invitar a todas las que se animen Admirar esta belleza de hombre Muchas dicen Que me parezco al vocalista De los temerarios Por favor, gordas y enanas Absténganse de mandar aimbags No sé quién chingados Al vocalista de los temerarios Pero me vale, verga Así que... Ahí comenten ustedes si se parece No sé, verga ¡Aquí va yéndome con mi tío! ¿Qué pedo? Vámonos a la verga Ya me dio miedo esto Una sola razón Para vivir Y luchar hasta el final Y esa es mi hijo hermoso La mejor bendición Que Dios pudo darme ¡Ey, sí! Amo a mis amores 24 del 3 del 2018 Ah, chinga, ya cumpliste Es un... Bueno, ya de marzo No mames Esa bendición ya de tener No sé Unos cuantos días Un año, güey Un año, tres meses Ay, qué bonito Es que es tan hermoso Es tan hermoso Estar ahí con la bendición Aquí, bonito Y luego me da más cosas No sé, cuando comparten fotos Mira, mi amor Y ponen una pinche mansión Una homer Y... Y no... Así, güey Un chingo de dinero Mira, mi amor Algún dinero Ni siquiera terminaste la secundaria Y quieres una pinche mansión Cabrón A una homer ¿Sabes cuánto vale una homer? ¿Sabes cuánto vale una homer? ¿Quieren eso, nenas? ¿Quieren eso? ¿No me creen? ¿No me creen? Vamos a ver una publicación Vamos a ver una publicación No viene la homer Pero viene una casa Así que vamos a ver Ahí está Ahí está Vean, no mames Una pinche cara de... Una... Familia La mamá El papá La bendición Y... De hecho, ni le contestó nada A ver, déjenme rectificar A ver, a ver No, no le contestó nada Al vato Pues no mames Qué pedo El güey ni siquiera tiene terminada ni la prepa ¿Quieren hacer una casa? ¿De la noche a la mañana? Si una casa cuesta cara, mi amor Una casa cuesta cara Y ella pone... ¡Prente! 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 Pronto, pronto Madres, pronto Perdóname, jefecita Por esta vida loca que llevo El alcohol es mi vicio ¡Ese! ¡Ese! Alcohol por siempre ¡Ese! Y se publica Típicas morras de secundaria o de prepa Que solamente creen que por beber Se sienten adultas En verdad Cuando lleguen a la edad A la mayoría de edad Ya no van a querer ni siquiera beber Bueno, sí van a querer beber Pero les va a dar asco No sé Van a decir Wey, ¿en qué momento Me está ocurriendo beber? Ya no quise Quiero beber, cabrón Porque es un gasto Es un pinche gasto Pero si tu papá o tu mami Te dan el dinero O la beca Están toda madre, ¿no? Pero si te trabajas ¿Qué pedo con eso? Parece un extraterrestre Está como muy plano de atrás Pero arriba como que le sube Ay, no me vean Van a decir Chepin, ¿por qué estás sin playa? Tranquilas, mamacitas Está haciendo un chingo de calor Entiéndanme Todavía aquí tuviera el aire acondicionado Por ahí Pues a toda madre, ¿no? Andaría aquí con un abrigo No sé, una chamarrita O chamarras No, no es cierto, ¿no? Pero Sí, calocha Muchísima calocha Estamos como a 40 grados En verdad ¿Pero qué opinas de eso? ¡Oh, tiene una corona! Se le cayó Toda princesa Se le debe caer la corona Así que ¡Ah, perro! Se emocionan Vamos A hacerlo, bebé Estoy disponible Solo para ti Sí Oiga Esos pujillos Ay Primero sí Aquí no, bebé Hay que así No sé qué Acá, duro No sé Duro, dale Suave Los mecos No, no Pero ya Nueve meses después No les son error Ricardo Antonio Les son una bendición Te esperamos Gracias No mames Por favor No gobiernan Pendejas Ah, donde Donde mandan las cabronas No gobiernan Las pendejas Wow Qué palabras Están chingonas Está bien Está bien Que pongan Estado de Gracias a Dios Que Dios Que Dios 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 Puro Dios Está bien Pero Es que No les creemos nada Hay personas De Dios Y que ponen Puras cosas de Dios En su vida En verdad En su vida Han pisado una iglesia Solamente porque En verdad En serio Y he visto muchas ¿Eh? Muchas Oh, chef ¿Has visto muchas? No La mente no olvida Cuando uno realmente Importa No recuerdes Doble 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 Ay, yo te pendejo Ay, yo Perdón Te miro Te analizo No mames Tiene pito Y sonría No mames Es vato Te enamoro No mames Si es vato Pues no Si el video Fue de tu agrado Recuerda suscribirte A este canal También Recuerda darle like A la página de Facebook También a mi Seguirme en mi cuenta De Instagram Darle like A todo Para que salgas Ahí en los comentarios Y te pongamos En el siguiente video Así que ya sabes Cómo participar Nos vemos en el próximo video Chao Bye mamacita hermosa Eh 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 Un buen día